Cada año en nuestro país mueren cientos, quizás miles de pacientes de GIST porque no son diagnosticados correctamente. Los tumores del estrómagasrointestinal o GIST, por sus siglas en inglés, son un tipo de cáncer poco frecuente, casi asintomático, pero que puede ser mortal. Aparece a lo largo del tubo digestivo y tiene síntomas poco específicos como dolor abdominal, sensación de saciedad, pérdida de peso, sangrado, entre otros. El GIST puede aparecer a cualquier edad, desde recién nacidos hasta adultos mayores. Estos tumores son neoplasias poco comunes con una tasa de incidencia de 14.5 casos por millón de personas. Y aunque podrían llamar poco la atención por su aparente escasa incidencia, resultan relevantes por múltiples aspectos. En primer lugar, por el efecto catastrófico que, de no ser diagnosticado y tratado adecuadamente, trae para quienes padecen dicha enfermedad. Una segunda razón para prestar especial atención al GIST proviene de los esfuerzos que se han hecho respecto al tratamiento, ya que en el año 2000 surgió una nueva terapia molecular que trajo esperanza para los pacientes, elevando significativamente las tasas de supervivencia e incrementando su calidad de vida. Cada año, más de 5.000 personas en Estados Unidos son diagnosticadas con GIST. Al ser una enfermedad recientemente descubierta, se desconocen las cifras reales en América Latina. De ahí la importancia de realizar esfuerzos conjuntos para mejorar los diagnósticos, la difusión de información preventiva y, por supuesto, el fomento del tratamiento adecuado, que permita no solo mejorar la calidad de vida de quienes padecen dicha enfermedad y de sus familias, sino incluso salvar vidas de quienes aún desconocen y la padecen. Por ello, la Fundación GIST México ABP, que es una organización de pacientes y fines de lucro, tiene la misión de incrementar la supervivencia de pacientes de GIST y mejorar su calidad de vida a través de información oportuna a médicos, a estudiantes de medicina, además del apoyo de pacientes y sus familias durante todo el proceso de salud de enfermedad. Por supuesto, una herramienta importante es procurar el acceso al tratamiento. Buscamos que ningún paciente tenga que enfrentar solo este padecimiento. ¿Cómo inició la Fundación GIST México? Nace en memoria de Cordelia Gutiérrez de Salas, quien en el año 2000 fue diagnosticada con GIST. Ante la necesidad de mejorar su calidad de vida y buscar alternativas para compartir este tipo de cáncer y no encontrarlas en México, se trasladó a Estados Unidos, en donde participó en una prueba experimental de un compuesto llamado IMATINI. En este proceso, varios pacientes unieron voluntades para formar una asociación de pacientes de GIST en Estados Unidos llamada el I-PRAC Group, cuya misión es asegurar la sobrevivencia de pacientes con GIST a través de información y apoyo, monitoreo de tratamientos, consulta y asistencia a pacientes, además de dedicar importantes recursos económicos en la investigación para encontrar la cura a esta enfermedad. En febrero de 2010, el I-PRAC Group reunió en Monterrey, México, a representantes de grupos de países latinoamericanos con el fin de coordinar esfuerzos para luchar por la sobrevivencia de pacientes con GIST en Latinoamérica. De este esfuerzo, se generó la iniciativa de crear la Fundación GIST México, cuyas principales líneas de actuación son la capacitación a médicos en el correcto diagnóstico de GIST, educación a estudiantes de medicina, educación, apoyo y orientación a pacientes con GIST en todo lo relevante de su enfermedad y promoción de la creación de mecanismos de acceso de los pacientes a los tratamientos concretos. Son muchos los esfuerzos que se han ido realizando para ayudar a salvar vidas de pacientes con GIST. Tan solo en el año 2013 y 2014, se han logrado que participen en un curso específico sobre diagnóstico y tratamiento de GIST, 2,389 estudiantes de medicina y 1,458 médicos. Se han formado grupos de apoyo en algunas unidades médicas y se ha brindado orientación nutricional y atención a alrededor de 40 pacientes y sus familias en distintas ciudades del país. Se han realizado eventos de sensibilización en salas de espera de hospitales y en comunidad abierta. Sin embargo, aún queda muchísimo por recorrer. Según estadísticas internacionales, estamos perdiendo alrededor de 1,700 pacientes al año que mueren por no recibir diagnóstico. Por ello, te necesitamos. Nuestra meta es lograr que la comunidad médica conozca y diagnostique este padecimiento y que ningún paciente de GIST tenga que enfrentar este terrible padecimiento solo. Con tu ayuda, podemos salvar vidas. Fundación GIST México Fundación Giamuf Fundación G suministra